¿Cómo están muchachos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos al desarrollo de la ficha de quinto grado de educación secundaria en la semana 3. Acuérdate que nosotros desarrollamos tanto el día 3 como el día 4. Situación significativa. La feria escolar. En una feria escolar se presentaron diversos entretenimientos, entre ellos la tómbola, espectáculos musicales, venta de comida, tiro al blanco, etc. La promoción del quinto de secundaria propuso un juego que consistía en lanzar 5 monedas simultáneamente. El costo de jugar era de un nuevo sol y se entregaba como premio un kit escolar si se lograba como resultado que en todas las monedas saliera cara o que en todas saliera sello. Para cualquier otro resultado se perdía. Pregunta número 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador gane el kit escolar? Pregunta número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador pierda el kit escolar? Muy bien, vamos a responder estas preguntas con el método de Polia. Comprendemos el problema. Primera pregunta. ¿En qué consiste el juego presentado en la situación significativa? Muy bien jóvenes, entonces el juego consiste en lanzar 5 monedas de forma simultánea. En eso consiste el juego. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los datos presentes en la situación significativa? Bueno, los datos son los siguientes. El juego consiste en lanzar 5 monedas de forma simultánea. Para ganar se necesita que en todas las monedas puedan salir o bien cara o bien sello. Y el costo del juego es de un sol y se entrega como premio un kit escolar. Pregunta número 3. ¿Replantea el problema con tus propias palabras? Esta respuesta es de forma libre muchachos, pero si desean por aquí les puedo ayudar con algo. Podría ser de esta manera, ¿no? Gran juego del azar. Costo a un sol. Premio un kit escolar. Solamente para que ganes tienes que lanzar estas 5 monedas y deben de salir todas cara o todas sello. Pregunta número 4. ¿Qué debes calcular para responder las preguntas de la situación significativa? Muy bien, lo primero que debemos de calcular es la cantidad de eventos posibles al lanzar las 5 monedas de forma simultánea. También la cantidad de eventos donde todas las monedas son cara. Y también la cantidad de eventos donde todas las monedas salen sello. Muy bien, llegamos a la segunda parte. Diseñamos o seleccionamos un estrategia o plan. En esta primera pregunta nos dicen ¿qué estrategias te ayudarán a resolver los retos de la situación significativa? Justifica tu respuesta. Muy bien jóvenes, lo que nos va a ayudar a resolver nuestra situación significativa es el diagrama del árbol. Y asimismo utilizar una pequeña fórmula dentro de las probabilidades. Pregunta número 2. Describe el procedimiento que te permita responder las preguntas de la situación significativa. Muy bien, para eso jóvenes, primero debemos de calcular la cantidad de eventos que resultan al lanzar las 5 monedas de forma simultánea. Para ello haremos pues uso del diagrama del árbol y luego de una pequeña fórmula. Segundo, calcularemos la cantidad de eventos en las que gana el kit escolar. Haremos uso del diagrama del árbol. Tercero, responderemos la pregunta haciendo uso de la fórmula de la probabilidad. Muy bien, ahora ejecutamos la estrategia o el plan. Primera pregunta, aplica la primera estrategia que seleccionaste para determinar el número de casos posibles de la situación aleatoria. Entonces jóvenes, como tenemos, vamos a hacer el caso para una moneda. Mira, ¿qué pasa si yo lanzo una moneda? Pues si tú lanzas una moneda o te sale cara o te sale sello. Si lanzas una segunda moneda, mira cómo se va a combinar. Esta segunda moneda también puede ser cara o puede ser sello. Y con el sello también, pues, ¿no? Puede ser cara o puede ser sello. Hasta ahí nomás analicemos. Hasta acá hemos lanzado dos monedas. Siempre tú vas a trabajar con base 2 al cuadrado porque son dos monedas y acá tendríamos cuatro casos. ¿Sí? Cara, 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 sello, sello, cara, sello, sello. Cuatro casos. ¿Qué pasa si lanzamos tres monedas? Vamos a aumentarle una moneda más. En este caso, por acá tendríamos cara, sello, para cada uno, ¿no? Para él también cara, sello, igual para él, cara, sello, y finalmente para él también cara, sello. Ahora, mira, siempre la base es dos, pero como son una, dos, tres monedas, el exponente es tres. Entonces, acá la respuesta sería ocho. Ocho casos. A ver, veamos. Veamos si es verdad que hay ocho casos favorables. Mira, acá es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho casos. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? La fórmula es dos elevado al exponente n, donde n es el número de monedas. Entonces, muchachos, vamos a hallar todos los casos posibles. ¿Está bien? Todos los casos posibles. Entonces, acuérdate que la base siempre es dos y la cantidad de monedas que tenemos es cinco. Por lo tanto, dos a la quinta es treinta y dos. Estos son todos los casos posibles. ¿De acuerdo? Ahora, y eso es lo que nos piden acá, ¿no? El número de casos posibles de la situación aleatoria es treinta y dos. Pregunta número dos. Aplica la segunda estrategia que seleccionaste y responde a la primera pregunta de la situación significativa. Entonces, ahora tenemos que hallar la probabilidad de los, de ganar, ¿no? De ganar el kit. Para esto, tenemos que sacar nuestros casos favorables, ¿no? Los casos favorables. O sea, ¿cuándo voy a ganar? ¿Cuándo voy a ganar? Cuando todas las monedas salgan sello, 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 sello y sello. O también cuando todas tengan cara. Las cinco monedas. Y solamente hay dos casos a mi favor. Solamente tengo dos casos favorables. Entonces, decimos que la probabilidad, jóvenes, la probabilidad de ganar es la siguiente. Es dos a mi favor sobre treinta y dos casos posibles. Cuando tú dividas, o primero simplifiques, ¿no? Va a salir un dieciséisavo y de ahí va a salir cero coma seis. Cero coma cero seis veinticinco. Esta es la probabilidad de ganar. Si lo quieres expresar en porcentaje, lo multiplicas por el cien por ciento. Y tú tienes un seis coma veinticinco por ciento de ganar tu kit escolar. Casi nada, ¿no, muchachos? Pregunta número tres. Si la probabilidad de A es la probabilidad de que ocurra un evento A, entonces la probabilidad de que no ocurra el evento es la probabilidad de su complemento. Acá está, mira, y es uno menos la probabilidad anterior, llamada probabilidad del complemento. Según esta afirmación, responde la segunda pregunta de la situación significativa. Muy bien, recordemos que la probabilidad de ganar el kit escolar era de cero coma cero seis veinticinco, ¿sí o no? Entonces vamos a aplicar la fórmula para hallar la probabilidad de perder. ¿A qué va a ser igual la probabilidad de pérdida? Pues uno menos la probabilidad de ganar. Y eso nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Probabilidad de la pérdida o de perder el juego es igual a uno menos cero coma cero seis veinticinco. Y esa respuesta, pues, nos va a dar cero coma noventa y tres setenta y cinco. Si lo quieres ver en porcentaje, acuérdate que lo multiplicas por el cien por ciento. Tienes un noventa y tres coma setenta y cinco por ciento de probabilidad de perder el kit escolar. Vamos a la parte final, dice reflexionamos sobre el desarrollo. Primera pregunta, ¿cómo podrías hallar el número de casos posibles sin utilizar el diagrama del árbol? Verifícalo para la situación dada. Bueno, como tú ya te has podido dar cuenta, nosotros hemos utilizado en un primer momento el diagrama del árbol. Pero luego utilizamos esta fórmula, ¿no? Dos a la n, donde n, n, es el número de monedas. Número de monedas. Y ahí habíamos sacado los casos favorables, ¿no? Utilizando esta formulita. Casos totales, dos a la n. Y los casos a favor eran, pues, este, que todos salgan cara o todos salgan sello, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta. Vamos con la segunda pregunta. Pregunta número dos. Propongo un problema en el que puedas aplicar una estrategia semejante. Bueno, muchachos, en esta oportunidad esta pregunta es de libre respuesta. Pero por ahí te puedo ayudar un poquito. Busca, pues, este, que combinar, por ejemplo, una moneda con un dado. Entonces, ahí puedes sacar el número de probabilidades posibles con la estrategia del árbol, ¿no? Y, por ejemplo, para que puedas ganar, te tiene que salir cara con un número impar, ¿no? Entonces, ahí tienes una propuesta. Recuerda que esta respuesta es libre, ¿no? Confío en tu imaginación y que tú lo vayas a terminar. Muy bien, continuamos con la situación 1 de la página 21. Una compañía procesadora de té efectúa un experimento para comparar su marca con las tres empresas de la competencia. Con este fin, contrata a un catador para probar y clasificar cada una de las cuatro marcas de té sin sus nombres, solo rotuladas por los códigos de identificación A, B, C y D. Si el catador no tiene la capacidad de identificar ninguna de las marcas, ¿cuál es la probabilidad que clasifique el tipo A como el más deseable? A ver, jóvenes, veamos la siguiente representación de la situación. Muy bien, acá podemos observar que tenemos ya las cuatro marcas de té rotuladas con las letras A, B, C y D. Entonces, ¿cuáles son los casos totales? Los casos totales. Muy bien, que el catador, pues, va a tomar los cuatro vasos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los casos favorables? Los favorables, o a mi favor, solamente es uno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Uno de cuatro. Al dividir, esta probabilidad sale 0,25. Si lo multiplicas por el 100%, la respuesta es el 25%. Entonces, acá tenemos o el 0,25 o el 25%. En este caso, la respuesta correcta es la letra A. Situación 2, página 22. Para promover la visita al Museo Señor de Sipán, sus directivos han lanzado una campaña. Por la compra de una entrada, se recibe una cajita sellada que contiene un souvenir, que es la réplica de una de las joyas encontradas en las tumbas reales. Los modelos son los mostrados en la imagen. Si el museo distribuyó de manera uniforme estos recuerdos en las cajas, ¿cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un venado? Para darle solución a este problema, vamos a tener la siguiente representación. Como podemos observar, los casos totales o los casos totales, ¿está bien? En general, ¿no? Los casos en general son cuatro, porque son cuatro modelos de souvenir que nos van a entregar al ingresar al museo. Pero, ¿cuáles son los casos favorables? Los casos que son a mi favor. ¿Yo qué cosa quiero? ¿Que me toque venado o que no me toque venado? Yo no quiero que me toque venado. Como hay dos cajitas que tienen venado, pues hay dos casos a mi favor. Dos casos que no me van a tocar venado. Entonces, la probabilidad de que no me toque el venado son dos de cuatro. Simplificando, esto es uno de dos. Y dividiendo, pues jóvenes, eso es 0,5. En porcentaje, esto es el 50% de probabilidades de que no me toque venado. En este caso, la respuesta es la letra B. Situación número 3, en la página número 22. Un salón de belleza atiende en dos turnos. Se sabe que cierto día, en la mañana, llegó a realizar 12 cortes de cabello, 5 ondulaciones y 9 laciados. Mientras que por la tarde, realizó 4 cortes de cabello, 10 ondulaciones y 3 laciados. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde de un día similar? Muy bien, para esto, vamos a organizar nuestros datos en el siguiente cuadro. Aquí podemos apreciar, pues jóvenes, que el total de atenciones, en este caso nosotros le vamos a llamar los casos totales. ¿Cuáles serían los casos totales? Todas las atenciones que se han dado en el salón de belleza, que son 26 más 17. Entonces, estos casos totales son de 43. ¿Qué es lo que queremos saber? Que es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde, solo en la tarde. Entonces, ¿cuál es el caso a favor? Es de... A ver, ¿de cuánto es el caso a favor, muchachos? Muy bien, es de 17. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad son los casos favorables, que serían 17, sobre los casos totales, que son 43. Al dividir, esta división nos arroja 0,3953. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, pues, aproximadamente, aproximadamente, es 0,40. La clave correcta sería la letra B. Pero, profesor, acá dice 0,39. Claro, pero esto es 0,39 exacto. Acuérdate que es más de 0,39. Por eso, tomamos la decisión de que la clave correcta sea la clave B. Situación número 4. Siempre estamos todavía en la página número 22. ¿Cuál es la probabilidad de que el extraer 3 cartas de una baraja sean del mismo palo? Es decir, que sean solo diamantes, tréboles, corazones o espadas. Muy bien, para darle solución a esta situación, vamos a guiarnos en el siguiente cuadro y ahí se los voy a ir explicando. Muy bien, mira acá. Vamos a imaginar que las 3 primeras cartas que nos van a salir son de trébol. Entonces, al sacar la primera carta, será, pues, de las 13 de trébol que yo tengo, ¿sí? De 13, 13 casos a mi favor, de 52 en total. Como ya saqué una de trébol, mira, acá la probabilidad va a quedar así, ¿no? 13 de 52. Ahora, como ya saqué una de trébol, voy a sacar la segunda de trébol. Pero ya no van a ser 13 a mi favor, sino solamente 12. Porque solamente quedan 12, pues, dentro de la baraja. 12 de 51. Y cuando saco la tercera, ya no van a ser 12 de trébol que hay en la baraja, sino 11. 11 de 50. Ahora, acá se aplica, pues, el principio de la multiplicación. Y nos va a quedar multiplicando y simplificando. Simplificando, 0,01. Esa es la probabilidad de que salga trébol, ¿no? Entonces, por acá tengo, la probabilidad de que salga trébol es de 0,01. De manera muy similar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga corazón o corazones? También 0,01. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan diamantes? Diamantes. También, pues, muchachos, 0,01. ¿Y cuál es la probabilidad de que salgan espadas? Espadas. Y también acá es 0,01. Entonces, como puede salir trébol o espada o diamante o corazón, en este caso, pues, sería la suma. ¿Cuál es la probabilidad de extraer tres cartas de una baraja sean del mismo palo? Esa probabilidad es la suma de todos ellos. Y esa suma, jóvenes, es 0,04. O, si lo multiplicas por el 100%, es el 4%. Situación número 5. Ahora nos ubicamos en la página número 23. En la ciudad de Huancayo se venden tres periódicos. Correo, La Voz y Amanecer. Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer. El 22% Correo y el 19% La Voz. Además, se sabe que el 8% lee Amanecer y Correo. El 6% Amanecer y La Voz. Y el 4% La Voz y Correo. Y el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz? Muy bien, jóvenes, tenemos la siguiente representación de los datos de la situación. En este gráfico podemos apreciar ya todos los datos que nos han dado. Por ejemplo, acá dice que el 22% lee Correo. Acá está, mira. Todo el círculo de color azul. El 19% lee La Voz. La Voz, todo el círculo de color verde. Ahí está. Además, se sabe que el 40% lee Amanecer y Correo. Este 8% que está jalando acá la flechita, viene a ser todo esto que estoy sombreando. Mira, todo incluye I, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. A ver, vamos a ver. Este 4% son las personas que leen Correo y La Voz. Acá está, mira. El 4%, La Voz y Correo. Entonces acá lo voy a pintar de color verde. Mira, nuevamente se vuelve a repetir I, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque I son las personas que leen los tres periódicos. Entonces, finalmente este 6% son las personas que leen Amanecer y La Voz. Entonces acá otro color, ¿no? Mira, amarillo es el 6%. Mira, acá lo vamos a colocar X más I es igual al 6%. Al final lo que yo tengo que calcular es X. ¿Por qué? Porque yo quiero saber quiénes leen únicamente Amanecer y La Voz. Entonces los que leen Amanecer y La Voz únicamente son los que son de la variable X. Eso es lo que tengo que calcular al final. Pero previamente vamos a aplicar una formulita. Bien, y esta es la formulita, ¿no? Para calcular la probabilidad de la unión de tres conjuntos. ¿Cuál es la probabilidad de C, unión A, unión B? Muy bien, jóvenes. El 65%. ¿Por qué no el 100%, profesor? Porque le tienes que quitar este 35%, que no leen ninguno de los periódicos. ¿A qué es igual? A la probabilidad de C. ¿Y cuánto es la probabilidad de C? O sea, de los que leen el diario de correo. El 22%. Más la probabilidad de los que leen Amanecer, que es el 40%. Más la probabilidad de los que leen La Voz, que vendría a ser el 19%. A eso le vamos a quitar la intersección de correo con Amanecer. ¿Cuánto sale correo con Amanecer? Excelente. El 8% menos Amanecer con La Voz, sale 6%, menos 6%, menos correo con La Voz, el 4%. Y más, esta es la probabilidad de la intersección de los tres conjuntos, que lo hemos denotado con la letra I. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer las operaciones correspondientes. Acá queda 65%. Y acá, al sumar y restar todo esto, sale 63%. Más I. Por lo tanto, jóvenes, el valor de I, ¿cuánto es? El 2%. Recordemos que nosotros tenemos que calcular el valor de X, que es lo que nos están pidiendo. Para eso vamos a utilizar esta suma que habíamos puesto al inicio, ¿no? Que X más I es igual al 6%. Entonces, X vale el 6% menos el valor de I. O sea, menos el 2%. Por lo tanto, el valor de X es el 4%. Y el 4%, jóvenes, es 0,04. Clave B. Declaración número 6. Pedro y Luis cuentan con dos bolsas, con bolas y un dado. El juego está relacionado con las siguientes condiciones. Se lanza el dado y si resulta 1 o 2, se extrae una bola de la bolsa número 1. Pero si el dado da como resultado 3, 4, 5 o 6, se extrae una bola de la bolsa número 2. Determina la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y se extraiga una bola verde. Entonces, acá lo que tenemos son dos eventos independientes. El resultado del segundo evento no es afectado por el resultado del primer evento. Entonces, A y B son eventos independientes. Veamos. Yo tengo cuántos casos favorables en el dado. Cuando lanzo un dado, jóvenes, yo tengo 6 casos, sí o no. 6 posibles casos. Entonces, analicemos primero el dado. En el dado, los casos totales son 6. ¿Qué número me va a salir a mí? Yo tengo que sacar el número 2. Eso es solamente un caso a mi favor. El caso a favor, a favor, es el número 2, que sería 1. Entonces, esa probabilidad del dado, esta probabilidad que me va a dar el dado, es pues 1 de 6. Muy bien, ya saqué yo el número 2 en el dado. Ya saqué. Ahora me voy a la bolsa. ¿A qué bolsa? A la bolsa número 1. Porque acuérdate que como ha sacado 2, sí, se extraen de la bolsa 1. ¿Qué cosa es lo que yo quiero sacar en la bolsa número 1? Yo quiero sacar una bola verde, ¿no? Pero primero, ¿cuáles serían los casos, casos totales? O sea, ¿cuántas bolas hay en la bolsa número 1? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7. ¿Y cuántos casos a mi favor hay? ¿Cuántos casos favorables? O sea, ¿cuántas bolas de color verde hay? Excelente, 2. ¿Y cuál es la probabilidad de que la bola que yo extraiga sea de color verde? 2 de 7. Por lo tanto, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el evento, de que saque un 2 y luego saque una bola verde, es la multiplicación de la probabilidad del dado con la probabilidad de que salga la bola verde, que es 2 séptimos. Esa probabilidad, jóvenes, si multiplicamos, sale, a ver, mitad, mitad, 3, un veintiúnavo. ¿No? Y al dividir un veintiúnavo, pues nos sale 0,040, 0,0476. Aproximadamente 0,048. Y esta sería la respuesta, muchachos. Muy bien, muchachos, llegamos al final de la semana 3, día 3 y día 4 del curso de matemática. No olvides de inscribirte en el formulario que está aquí abajito, en los comentarios de este video, porque ya nos quedan muy pocas vacantes. Aprovecha esta primera clase que es 100% online y es gratuita. Ya luego estaremos conversando de precios y horarios. Nos vemos. Hasta la próxima.